Bueno, qué lindo estoy la ilusión, mantener la ilusión de los pibes. Es un poco un motivo para juntarse, ¿no? Un fin de año tan difícil. La verdad que creo que todo el mundo no la está pasando tan bien, pero cuando se junta la Comisión de Barrio Trocha, caminar junto a las organizaciones del tercer sector, la municipalidad acompañando, se pueden hacer cosas. Y por ahí es estar, es compartir un pan dulce. Ahora va a llegar Papá Noel, ¿no, Christopher? ¿Ves? Llega Papá Noel. Entonces se pueden hacer estas cosas que también nos hacen a todos y nos da un poco sentido de comunidad. Una comunidad que no la está pasando bien, que está desorganizada, que necesita acompañamiento. No todas las familias la están pasando bien, así que me parece que hay que estar, que no es poco. Es cierto. Pero las caritas de hoy en el hospital, increíble. Sí, hoy estuvimos en el hospital con Papá Noel, ahora acá en el barrio con Lili. Vamos a compartir un momento hermoso como el que compartimos hoy. Este, acá con los niños, esperando a Papá Noel, que viva en un momento de alegría. Y bueno, va a haber golosinas. Y bueno, y vamos a seguir trabajando juntos con Lili, también para Reyes. Así que, quedarnos por mucho tiempo más. Lili, vos sos un poco el alma, el alma, el cuadro, como decía don Hernández. No, yo soy una agradecida de los muchachos, que la comisión del barrio son ellos, pero bueno, yo estoy como asesora, a mí me cargan siempre cuando digo asesora. Los chicos me han dado un lugar, y yo me siento súper contenta de poder colaborar en esto. Pero sobre todas las cosas, como dijo Camilo, el hecho de que las cosas salen lindas, cuando se hacen de corazón, y todas las direcciones se ponen juntos. En este caso, caminar juntos, que me convojó la comisión de fomento, la municipalidad mediante Camilo, y apenas dijimos, sí, vamos, arrancamos con lo que tenemos. Y hoy, bueno, van a pasar una linda tarde con Papá Noel. Hay pan dulce, hay budine, hay turrones, golosinas, jugo para los chicos. Le pedimos a los vecinos que traigan el mate para compartir. Así que, bueno, es para la familia. Una tarde en familia. Exacto. Y mucho más hoy, como dijo, a ver, mantener esa ilusión con todo esto que está pasando, me parece que es muy importante. Es cierto, Juan, traer a toda esta gente al barrio, importantísimo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, ver los chicos, ¿viste? Que yo, darle una alegría también a las familias que están acá, ¿viste? Ya dijeron, por todo lo que se vive. Y bueno, a veces, como comisión queremos hacer cosas, pero, ¿viste? Tenemos todo, tenemos laburo, hoy en día tenemos que priorizar de eso. Y se complica, ¿viste? Tenemos muchas cosas para hacer, pero, bueno, a veces queremos y no podemos, ¿viste? Pero, bueno, estoy contento por toda la gente que se vaya rimando, que la pasen lindo a los chicos, que el futuro de ellos que la pasen bien. Así que, junto acá con Miguel, con Liliana, con Caminemos Juntos. Y, bueno, acá con Camilo. Así que, bueno, acá le vamos a dar la palabra al compañero Miguel también, ¿eh? Miguel, como dijo Juan recién, hay que ir sin prisa pero sin pausa. Sí, no, no, lo bueno de esto es que de a poquito se van haciendo cosas, que, bueno, que estaba medio quieto la comisión, con el apoyo de la municipalidad, de Liliana. Ahora que se suma, Caminemos Juntos también. Así que, entre todo, tratar de darle una alegría a los chicos. Hoy, como Papá Noel, y bueno, haremos lo mismo con Reyes. Así que, nada, simplemente agradecerle a Camilo, al Intendente, que siempre que lo necesitamos están. Así que, simplemente, agradecer nada más. Felicidades para todos, gracias por estar.